hola gente de youtube que tal como están espero que muy pero muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal gente hoy venimos con nuestro séptimo vídeo hoy completamos la primera semana de estar subiendo vídeo diario debido a esta maratón en el torneo mundial así que si quieren que continuemos esta siguiente semana que dura este torneo subiendo vídeo diario pues dejen un buen like que yo los estaré revisando y así sabré que les gusta y quieren que continuemos con esta maratón vamos a ver a quienes nos enfrentamos en este vídeo llevamos ya 12 mil puntos más victorias que ataques así que revisemos nuestras víctimas antoni bueno aquí nos encontramos con él para enfrentarlo a él vamos a llevar a breakbeam a keronte y quiero llevar un mutante que no haya usado desde hace mucho tiempo vamos a ver a quién nos encontramos por aquí a estos no los quiero usar porque seguramente suben de nivel y se ponen de tag a colossus vamos a utilizarlo a él que no lo ha utilizado desde hace mucho tiempo es verdad desde que lo nerfearon a él no lo volví a utilizar más bueno atacar lugar vamos a atacarle a este o log 218 mil se fortalece mucho ese aqueronte es demasiado poderoso guau y está de 135 mil se despide nuestro aqueronte vamos a atacar a glubert con este colossus 195 mil no ha perdido poder por lo menos y acá vemos a es que hurgan con nuestro briefing un patético de 91 mil tiene buen potencial ofensivo bref bien pero lamentablemente es demasiado lento fue el último en atacar en esta batalla julito nos aparece no este men es demasiado poderoso su poder se compara al del poderosísimo zombie pero bueno saltemos huyamos gente ahora nos sale reynor un nuevo bueno un nuevo 70 vamos a llevar a queronte a overkill y abrir bien vamos a llevarlos a ellos para ver si él nos llega a fortalecer a nuestro overkill y sacar su máximo poder con ese triad creo que sí vamos a poder ver a overkill con su doble fortalecimiento y ese gran poder que él tiene y vamos a atacar a este a este hurgan sí ahora esperemos que triad vuelva a hacer triple ataque excelente ahora sí nos fortaleció doble a nuestro overkill bien bueno ese tag no le hizo ni cosquillas a nuestro break bien vamos a atacarlo a surfista a ver cuánto daño hace nuestro overkill 584 mil es demasiado poder pero pues ya saben que hay muchas desventajas a la hora de utilizarlo no podría yo utilizar a mi overkill contra rivales que tengan mi mismo evo y mucho menos contra contra algunos que tengan bueno que sean mayor seguramente de un golpe lo destrozan bueno acá vamos a esa batalla quien más nos aparece cristian vladimir vamos a enfrentarlo a él con helsao utilicemos mutantes que no bueno habrá ya también podría ser si llevémosla y utilicemos a a bufalor utilicemos los a ellos ya que son mutantes que regularmente no se ven mucho en mis vídeos no tienen mucho protagonismo a ver ataca este tecnoforcer vamos a atacar a olok es historia olok tiene muy buena regeneración a ubraya mutandula la verdad que es un mutante que yo les he recomendado la anterior vez hice un vídeo en donde lo utilice a él en bueno lo estaba aleviando en mil batallas así que es muy buen mutante de verdad y aniquilemos a este tecnoforcer con nuestro bufalor a ver a quién nos encontramos ahora y qué mutantes más podremos usar bueno nos vuelve a salir él vamos a utilizar otros mutantes para enfrentarlo podemos llevar a nuestros dos a querontes y utilicemos a urgan llevemos a urgan ya que él tiene al parecer son morfos aunque bueno la diferencia es demasiada de evo pero esperemos por lo menos que él nos derrote de un tante así sea con el taja aunque creo que por aquí no va a haber pedido ta ya que hace rato ninguno de sus mutantes lo llegó a utilizar triple ataque y wow se despidieron ya dos queda nada más sirvano nos fortalece a nuestro akeronte así que va a ser un buen daño va a ser un buen ataque 146 mil de ataque de vivo a mis akerontes no les he puesto lamentablemente todavía a orbes pero si lo pienso hacer bueno y a quién nos aparece aquí el poderosísimo newb con una defensa de oriones lo más seguro sí tiene una defensa de oriones pero vamos a atacarlos con nuestra escena y adiós a ha tenido una defensa de oriones de la primera defensa de bienes creo que me encuentro en este torneo así que bueno ahora nos aparece edu vamos a enfrentar a edu con vamos a enfrentarlo con sables así que vamos a llevar a zortrex a nuestro golden freezer a mi mega valquiria sb y al y al comiabuelas este lobo vestido de abuela que tanto me gusta este mutante bueno aquí van dos de mis mutantes favoritos mega valquiria y comiabuelas perfectos para acabar con esta defensa de de generadores de créditos supongo que mi valquiria será suficiente hasta para el big boss sí pero vamos a atacar mejor al al banker para para acabar esta batalla lo más pronto posible y comiabuelas se va a encargar de ese big boss buen daño hace él pero lamentablemente es muy lento comiabuelas y su gen sodomorfo lo ponen mucha desventaja en el actual torneo reynor nos vuelve a salir así que saltamos culito también nos volvió a salir cristian vladimir ya lo enfrentamos dos veces joaquín a joaquín no lo hemos enfrentado así que vamos a enfrentar a joaquín con igualmente mutantes que no hayamos utilizado a ver a quién llevamos utilicemos a nuestro spin fury que no lo hemos utilizado en batallas que vemos también un banker si y utilicemos al poderosísimo como nos podemos olvidar de nuestro poderosísimo zombie el mutante más fuerte de toda mi terraza y que de un golpe destruye defensas bueno taquemos aquí este gloobard luego bueno ya estaba esta batalla va a terminar lo más pronto según veo no van ni siquiera alcanzar a atacar ellos pero bueno y vamos a ver en acción el poderosísimo zombie destruyendo a un bug mauriz a un choc norris si ven demasiado poder ok bueno vamos a ver quién nos continúa saliendo de nuevo el poderosísimo noob este me está sirviendo mucho para alevear a mi industrial así que vamos a seguirle enfrentando a él y mientras voy a comenzar a responder las preguntas las inquietudes que me generan ustedes que de verdad como les he dicho en veces anteriores me están pareciendo muy pero muy interesantes así que un saludo para Dwight Firefield que nos hace la siguiente pregunta vale la pena comprar hornos con dinero la verdad es que si vale la pena absolutamente porque actualmente los hornos se pueden conseguir solamente bueno dos de las formas es completando bingos o completando filas de bingos y esta forma es muy complicada así que si dispones para poder comprarlos con dinero hazlo ya que es una forma muy sencilla de obtenerlos un saludo para John Molina que nos pregunta cuál es en tu opinión el exclusivo más útil o más poderoso bueno el exclusivo más útil poderoso es Heimdall para mí ya que tiene muy buen ataque igualmente muy buena vida con su rapidez es mucho mejor tiene genes opuestos su habilidad es de escudo encaja muy bien para atacar en cualquier equipo igualmente en defensa también es muy bueno es un mutante muy completo de verdad Heimdall así que es para mí el más útil y poderoso de los exclusivos un saludo para Jan Alexander García que nos pregunta me gustaría saber cómo puedo equipar a mi surfista del espacio bueno a tu surfista te recomiendo que lo equipes de ataque vida y rapidez orbes muy sencillos demasiado simples los consideraría pero es porque surfista es un mutante muy equilibrado tiene una vida buena igualmente su ataque habilidad de fortalecimiento no es de los más lentos ya que su rapidez es de 4 pero pues tampoco se lo puede considerar un mutante rápido es por estas razones que es un mutante bastante equilibrado y lo mejor sería equiparle pues este tipo de orbes un saludo para Sergio Díaz que nos pregunta es malo estar subiendo de fama muy seguido bueno malo la verdad malo no le veo nada de malo subiendo fama es que consigues oro así que imagínate que subas 10 niveles de fama serían 500 de oro y la verdad es que no le veo nada malo luego nos hace otra pregunta y dice el subir fama afecta con los rivales que uno se enfrenta en el torneo bueno la verdad es que no no tiene nada que ver la fama con los rivales que uno se enfrenta en el torneo ya que el sistema te pone rivales que estén de acuerdo a tu evo si en algún momento a ustedes les llega a parecer algún rival que sea de mucho mayor evo es solamente porque tienen la misma cantidad de puntos o están muy cerca pero de resto los rivales siempre van a ir de acuerdo a su evo un saludo para gabriel teje que nos pregunta cuál es el mutante que consideras mejor por su poder o rapidez bueno para mí el mejor mutante de todos es algo que ya lo he mencionado en anteriores vídeos y es orión puede que orión sea muy frágil que la mayoría de mutantes lo venza de un golpe por no decir que todos pero la mayoría lo vencen de esa forma pero es que él tiene un poder ofensivo muy alto tan alto que incluso si se los igualarán en rapidez a él con urgan orión le ganaría a urgan en ataque así que orión tiene un poder ofensivo muy alto con el cual uno puede llegar a vencer a defensas con evos bestiales yo con mis oriones le he llegado a ganar a defensas de evo 900 siendo yo apenas 500 así que ya verán por qué este mutante lo considero tan bueno además de ser heroico se lo puede equipar con orbes de escudo y eso también lo hace resistente ante la respuesta eso también le ayudaría a generar un poco más de vida y pues si su rapidez es un mutante muy completo aunque hay que saberlo también usar muy bien porque si no como les digo puede ser destruido de un solo golpe un saludo para jerry galindo que nos pregunta es importante gastarlo en mutantes legendarios bueno yo creo que más que ser importante lo que me preguntas es si es necesario y yo la verdad no considero gastar oro en mutantes debido a que tarde o temprano los dan en los torneos así que no es muy buena idea gastar oro en mutantes un saludo para natalia esquivel que nos pregunta porque si con un amigo tenemos el mismo evo él me saca 100 puntos y yo apenas 10 bueno esta respuesta esta respuesta es muy sencilla si tienen el mismo evo tu amigo y tú lo más seguro es que tú tengas más mutantes leveados al máximo mientras que tu amigo quizás tenga muy pocos es por esta razón que el cuanto te gana te saca 100 puntos ya que tienes más mutantes en mayor nivel mientras que la de tener pocos y por eso cuando le ganas apenas te da 10 puntos así que bueno gente estas han sido todas las preguntas por hoy espero que les haya solucionado sus inquietudes y ya saben que en este vídeo pueden seguir dejando sus preguntas que en el próximo les estaré respondiendo a todos bueno vamos enfrentando y subiendo a nuestro ybor y hanzo conforme enfrentamos a nuestros rivales ahora de nuevo nos vuelve a salir antoni de un ataque de glover ya están viendo que ellos van cayendo y nuestro ybor y hanzo ya superó el evo 400 así que bueno gente yo creo que ya estaremos dejando el vídeo por aquí espero que les haya gustado si es así no olviden por favor dejar su like y suscribirse a este canal para no perderte de nuevo contenido tampoco olvides unirte al grupo mutantes en la tigla de editores arena de batallas oficial ahora vamos con los saludos un saludo para deisebastián mf y darqueto mgg por ser los primeros en comentar mi anterior vídeo y para juan robles morales por ser el comentario más suculento ahora sí no siendo más despidió wolf hasta la próxima bye y